¡A huevo! ¡A huevo! ¡Métanse! ¡Métanse! ¡La salvé! ¡La salvé! Nos sacaron VTool con persistencia prácticamente acabando la partida y por suerte tuve ahí la gran fortuna de que no me vieron que estaba cerca de ellos y pude bajarme a todo el equipo justo antes de que nos capturaran la zona y estuvo bastante épico ese final chicos. Ganamos 150-149. Una partida realmente épica y bueno hubo personitas que dijeron que esta partida merecía estar en el canal y dije bueno ¿por qué no? ¿Sale? Entonces ahí se las dejo chicos. Espero que les guste. Nos vemos en un siguiente video o directo y bye. La HG-40. Está buena bro. Está muy buena. Sí, sí me gustó. Ya la cambió, ya la cambió por la K&N. Lo que pasa es que la K&N se me ha olvidado configurarla en esta cuenta. Capitán todos. Les vendo dinero. Me falta uno. Les vendo 50 varos en 100 varos. ¿Cómo ven? ¿Jalan? A nuestro... Ya entiendo por dónde me están dando. Hay que salir, eh. Que nos están encerrando demasiado. Nos están encerrando demasiado. Ajá. No mames que le fallé todo ahí. Bien culero. No. No, güey. Se me metió uno. Tenemos uno aquí en cochera, eh. Se le quité la otra, güey. Se quedó uno tocado. Sí, sí. Nos estaban matando en su respawn, literal. Están tres en medio. Pushen ve, pushen ve, pushen ve. Pull. En el centro, en el centro, en el centro. Go, go, go. Centro, centro. No, 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 no. No, uno en B, uno en B. Bueno. No. No, no, no. Por la casa verde. Bueno. Vino por patio. No, no. En el centro, en el centro. Lo dejaron meterse bien en el centro. Por otro. Otro. Lol. Llega un híbrate. Que ya lo estoy matando. Mami. Ahora más, ahora. Muerto, bebé. No, lo dejé a un tirito. Vale madre. Esa era otra, esa era otra. Se quedó un pinche tirito. Te tardaste mucho. Ah, tenemos el lado malo. Sí. Échanle, échanle. Sí, se puede. Sí, se puede. Tenemos que entrar todos en medio. No entiendo cómo no lo maté y la cagué. Aguas, ve, 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 ve. Sí, 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 muerto Otro, otro, otro No, güey, la cague No, chicos, nuestro spawn No los dejen de hacerse nuestro spawn No, se la van a llevar ya No seas mambo No, por atrás de mí Se están escondiendo en las esquinas de la madera No puseen el spawn, no los dejen Aguas Si van a salir, salgan todos del lado derecho ¿Tienen chopper? ¿Tiene qué? ¿Chopper? Sí Oh, no, el helicoptero, corre, 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 corre Fuera el helicoptero Venga, venga, venga Oh, güey, ya me debo de quitar el pinche arco Aquí no sirve Ya cumplí el reto del arco Ya me lo debería de quitar No, no, tengo una liquidadora Oye, yo tengo una liquidadora No Salgan, 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 salgan Dani, ¿qué significa aguas? Es como cuidado En México así también se le puede... Como cuidado ahí Aguas ahí No sé, aguas así, bro No puedo salir Me están dando a... No me dejan salir Buena, 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 buena Ya salgan No, no, no hemos comprobado No, no hemos comprobado No, no hemos comprobado No, no, no No, no, no No, no, no Bueno, todavía se gana Ya no debemos de perder B para nada, eh Pero sí se gana En cosa amarilla Lo retuve mucho, lo retuve mucho Vamos a ver Venga Pushen en su casa, al lado y ya Pushen es en su casa En su casa, en su casa Métanse Están muertos en su espetón No mames No mames, qué bitul Qué asquerosos Traían persistencia Métanse, a ver Cuando puedan, métanse A huevo A huevo, a huevo Métanse Métanse La salvé, la salvé Corra, corre Corra, corre Soy una verga Soy una... No, no hay que hacer Métanse a la de ya A la de ya Llegan, llegan, llegan No mames No mames No mames Tengo un chingo de suerte Para que no te quites Para que no te quites El arco Ya no te quites el arco La neta A la verga Me mataste y lanza Me mamé La neta me mamé Ya llegó el patrón Ya te vio con el patrón La salvé Pero épica La salvé épica Porque maté a todos ahí Me mamé La neta Tengo un chingo de suerte De que el bitul Estaba arriba de mí Es que estaba arriba de mí El bitul Entonces no tenía Algo para matarlo Lo de derribar Con una bala De la GKS Dos meses Partida para el canal Yo creo que sí Tengo un chingo de suerte ¿Ven y cómo? Este Una más Saco a uno Y ya te meto Vale Del teléfono ¿Cómo se puede regalar? Yo creo que sí ¿Mandé? Lo mismo Del teléfono ¿Cómo se puede regalar su? Igual Le deja apretado Le deja apretado a la persona Y ahí te dice GIF O SU Vuelve el HUD también De hecho Yo Eddie Si te soy honesto Yo prefiero el HUD Transparente Opté por dejarlo Todo Vamos Que se viera Por la simple razón De que muchos Me preguntaban Oye Es que este botón ¿Dónde lo tienes? O cosas así Entonces Por eso es que Opté por dejarlo Todo que se viera Pero yo prefiero Pero yo prefiero Tenerlo Transparente No Solo me sale Copy Y mención Esa persona ¿Ya actualizas De otro Ya wey ¿Qué pedo Con este teclado Wey? Chucu Chucu ung